Hola, Beren Saad es conocida por ser la actriz más famosa de Turquía, una de las celebridades turcas del mundo. La hemos conocido como Bitter, en amor prohibido, o Fatma Gul, ¿en qué culpa tiene Fatma Gul? Bienvenidos en la Turca. Hoy te presentamos algunas informaciones que no sabías sobre Beren. Ella perdió a su primer amor. Beren Saad, desde su infancia su gran deseo era convertirse en una actriz, pero había seguido el consejo de su padre, en continuar sus estudios en la universidad. En 2004 Beren compartió con su novio, F., su sueño de infancia de convertirse en actriz, el joven no ha dudado en alentar a su amada. Y fue él quien la convenció para participar en un programa de jóvenes talentosos llamado Turquía Nindil Dizlari, donde Beren ganó el segundo premio. De vuelta en Ankara para celebrar con su novio, fueron buenos los momentos que Beren pasó con el joven, el quien la acompañó al final del día a su casa. Unas horas más tarde Beren recibido la llamada telefónica que destruyó su mundo, F. tuvo un accidente automovilístico y perdió la vida. Su verdadero comienzo Si Beren comenzó su carrera participando en la serie Azka Zürgün, este fue el director Tomlis Giritliolu quien realmente le abrió el camino a la fama. Dando a Beren su primer papel de protagonista en la serie Atlas Eugili. Sin embargo, el papel que hizo de Beren la famosa que conocemos hoy, es Viter de Aski Memnu, que es una de las series turcas más vistas de todos los tiempos. Beren nació el 26 de febrero de 1684, en Ankara, si has nacido en la misma fecha, deja un comentario y un pulgar azul. Le encanta bailar, dibujar y jugar al tenis. Los estudiantes de la Universidad Okan habían seleccionado sus favoritos en 2016. Beren Saat, U. R. Usel, Julidia T., Kenandoglu, Aras Bulutinemli, Bergusar Corel, R. Z. A. Cocaolucinco Songuloden y otros, recibieron premios después de la votación de 25.000 de estudiante. Beren recibió el premio de la participación ciudadana y de la valentia, con orgullo y lágrimas, y lo ofreció simbólicamente a todas las personas en el mundo que sufren o que no tiene hogar. Además Beren es conocida por su valentia y franqueza, y no duda en mostrarla en muchas ocasiones, que sea para defender los derechos de la mujer, de los niños, o simplemente para defender sus derechos de ciudadana. Sino que también ha sido acusada de traición por parte de millones después de sus opiniones al gobierno, y fue acusada de haber votado por el partido HDP. Beren aseguró que nunca ha dicho que votó por la HDP. Pero ella dijo que todo el mundo está en el derecho de votar por quien quiera y estar al tanto de lo que está pasando en el país. Kenan Doglut dijo haber conocido a Beren en su casa durante una fiesta de fin de año organizada por un amigo en común. Kenan le preguntó a Beren su mano seis veces, y cada vez era más hermosa que la primera. En la playa, el restaurante, durante un concierto o al cine. Él le ofreció seis anillos. Y ella aceptó en cada vez. Kenan también aseguró que es locamente enamorada de Beren y los dos están muy felices y enamorados juntos. Hasta que se escriben cartas de amor o poemas mientras están en la misma casa. Les deseamos toda la felicidad del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!